¿Cómo voy a hacer? Se va a terminar de eso, sí. Oiga la vida. Se va a enojar yendo conmigo. Ay, no. No, para nada, para nada. Espera, 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 deja que explique. Ajá. Deja que explique. Es que yo le dije, va, que gente que... Vamos allá, vamos allá. Vamos, 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 vamos. Vamos, porque... Ni yo le tengo que tener compasión. Lo que pasa, lo que pasa es que... Allá te vas a depender, aquí, no, no, no. Sí, allá, aquí no le dejan hablar nunca. Sí, porque ahorita, eso, yo todavía lo voy a dar con vos. Es que, espera, te voy a explicar, hombre. Sí, pues, besito. No, es que lo que pasa es que... Dino, yo le dije sobre las mujeres, para eso. Abre. Dejen de comer, gordos. A todas las mujeres. Mirá, a ver. Eso sí es cierto, porque sí es cierto. ¿Qué es cierto? De que no se va a dar a la toquita a las mujeres. Sí. Sí. ¡Eh! ¡Andate, para allá! ¡Andate, para allá! ¡Para allá! Venga, miren. Venga, bichas, miren. ¡Apala! Sí, queda mejor. O sea, miren, bichas. Ustedes están mal. La verdad que ahorita han empezado malísimos ustedes. Han empezado muy frías. Han empezado muy, muy benéficas, muy, muy buenas niñas. Imagínense la vez y diciendo, se va a ennojar Jenjo conmigo. No, es que no es para hablar suave, hija. Es que... No va a regañar. Es que eso sí es bien personal lo que yo le dije a Henry, que si agarraba tontitas a las mujeres, porque es cierto. Pero a quién le dije la única. Pero es que, o sea, yo sé por qué lo digo, porque no sé, ¿verdad? Entonces él bien sabe por qué se lo estoy diciendo. Entonces si yo dije eso, va a decir, sí, va. Pero igual voy a seguir. Son cosas personales, supuestamente. No, de mí. No sé. Mira, hija. Mira, hija. Mira. Pero es que aquí... Mira, preguntarle a la Johanna cuando, cuando esta bicha la estrenamos en Inútil. Y le fuimos a decir que era hasta mitad de vieja, mitad de mujer a la Jenny, le fuimos a decir que era una gran interesada que vendía, que vendía a las hijas, que vendía a las hijas. No, y no me tuvieron compasión a mí. O sea, ¿desde cuándo vos tan así tan... Ay, pobrecito se va a enojar, porque no, hija, la chiclín a Armando, ¿qué no le iba a decir la chiclín a Armando de las cosas personales de ellos? Sí, es como que a mí me llaman... Que estamos hablando que aquí se saca de todo, hija. Todo, de todo. Aquí no hay compasión, hija. Sí, yo creo que merece, así como la reiniciamos a... Que callada, anda, bicha. Reviví, hombre. Reviví, mamá. Es que, mirad, si estás así, muy blanda, los bichos, ¿cómo te vas a...? Ayer que tengo a este, aquí el como cinco de tu lista. ¿A quién te ha venido a acabar aquí? Nadie. Nadie. Ay, no. Solo así con la... ¿Qué es eso? Reiniciar. Hola, Andy, también. A mí me viene a caer, a ver. Hola, Andy, va a que despierta. Hay que despierta. Uno, dos, tres. ¿Qué es que dijo? Es que no despierta, mamita, ya, no. Dale, despierte, eso me gusta, que despierte, vamos, despierte. A mí una chuga, te lo van a hacer, pero es que no está a la mona. Si hubiera estado la mona. Hay un montón de tierra. Vamos a ver eso. Si anduviera la mona, si lo descojo. No están así como que... No, sí, pero si tuviera la mona, sí. Hasta ahorita en tu camino. Alguien le dijo, ¿alguien le dijo? No, él le echó el rayo. Él, él, él se firmó. No, no, no. Ah, o sea, que... Mire, ve, no tiene nada tapado. No, o sea... No lo había tapado y solo vinimos nosotros. Güey, qué farmado, chula. Mire, ve. Mire, toda la montaña de mosca que tenía aquí. Y así nos va a dar la comida, papi. Ah, güepuchito. No, no. Como usted da el chiquito, pero así no quiere dar eso. Dale, lo voy a espantar. Güey, yo creo que así nos quiere dar algo. ¿Por qué crees que van por los rumos? ¿Y por qué los huele en ese así? Es que crudos no me gustan a mí. Ah, ya ha hecho. ¿Le gusta la comida a usted el doble? A mí no. Es que lo que pasa es que le gusta que las mujeres le hagan la comida porque usted no puede, ¿va? No. ¿Los machistas sí? Yo soy malo con bolsas, bicha. ¿Me las puedo quitar? ¿Y por qué no te las quitas, pues? Es que ando mancha. Y ustedes pueden ver que chucas son llaves. Se le voy a enseñar. Venga, pues, usted tiene que ir aquí, ve. ¿No se lava bien las manos entonces? Venga, pues. No, 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 no. Si las me limpia. Está como que la deis y día que andan manchas. Mire, ve. Yo sí ando limpia. Yo me fijé. Yo con la deis y dije yo qué mancha la que ando la deis. Mire, yo ando más limpia que vos. Te hice no te da vergüenza. No, es que no, pero no me gustan las uñas largas. A mí sí me gustan las uñas largas. Fíjate. No, no. Pero las tiene bien limpias, papi. ¿Por qué no cocina así con las manos limpias? Ahí se me lo ponen. ¿Sí? Ah, de veras. Ya, como dice la clave, a usted sí le gusta así. Sí, claro, claro. Acá me le encanta así. O sea, no es por gusto el apodo de niña, ¿verdad? No es por gusto el apodo de niña. Ah, ya sé por qué Chuga le tiene bastante miedo a cocinar. ¿Por qué? Porque se convierte en mujer. No, lo que pasa es que él sabe porque esto no le gusta a él, porque esto dice que es cosa de mujeres. Ah, la cocina, la cocina dice cosa de mujeres. ¿Por qué cree que no sabe hacer nada previamente? Mira si niquiera apelaron. Y en la casa de choleras en que tiene a la mamá. A la cuati. A la cuati también. Mamá, yo quiero aquí la taza de café. Y aquí, dice papi, no, o un yerno así para ti. Está en la hamaca, está en la hamaca. Y Hilda, y niquiera mamá le dice, Hilda, Hilda, trajeme una taza de café, de vos la trata. A la cuati también. No le pergunto el hermano de seco, no le pergunto. Y de enano. Y el calcón, la cuati iba a caer con una gran bocalada. Es que en la ropa cuaki le digo yo. Dejo mi chuga. A lavar arriba. Es que no había agua. No, no, lo que pasa es que tú con el balón no puede hacer nada. Ahora la pregunta es, va Chivo, te lavas la cuati, ¿cuánto le pagas al mes? ¿Cuánto le pagas? ¿Eh? ¿A la cuati? Sí. Le doy cariño con pensión. O sea, que no le paga. La cuati no lava. Esta es la paja porque se acuerda cuando la bichita venía aquí y quería salir con nosotros. Sí. Que no vas a ir porque yo no me estoy haciendo camino. Ah, acabaste. y qué chivo jardín yo vio por ahí una imagen que lastimada eso me tiene que no no que no yo digo no es que también lo que me pregunto pero a mí está bien pero o sea que lo despellecí a tu lugar a la paja llega aprovechando que estamos aquí con vos hablando de qué vaya sinceramente tu caso está preocupando es que sea de chúa que ya te existe de los tres esta esta o te gusta esta? esta o esta? esta 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 mira en otro hombre viene así la suya me gusta venite perro venite yo te tengo que estar dando clases pero le apuesto que si peyes está ahorita si peyes esa me gusta esta o esa mira 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 pues 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 que le han dicho yo creo que si pero dígale ajá Julio Peña es que lo ven hablando por videollamada por un muchacho es cierto no que es tía pero según eso puede que sea cierto ya mayor y yo como no lo hablo no 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 ya caí ya caí ya caí ya caí ya caí no 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 y el seco con mujeres no pero usted también no nunca le hemos conocido una mujer aparte la jenny no yo porque soy un hombre tranquilo un leo solitario una mujer de hombre pero cuando un leo yo tratando de justificar mi mariconesa yo tratando de justificar todos los gays que soy como que la alejandra diga que no le gusta y ya sabemos que si le gusta en cambio yo ya sé lo que me gusta en cambio usted ya anda escondiendo en otras cosas no es pulgar lo que anda ahí no es un piojo se te cayó se te cayó mira se me voy a volver ya ves pero no tapate la cabeza mira este machista no porque es muy machista de que nada más con las mujeres se pone a pelear con los bichos no puede a los bichos viejo viejo obvio porque se le pone a solo con las mujeres solo amor le da papi porque a Choco le gusta ya supimos que le gusta otra cosa pero que pasa y usted papi es pasiva es pasiva tengo 19 años de decir lo mismo de decir lo mismo papi pero no puede decirnos lo contrario porque nosotros nos damos cuenta con la estelita que ni siquiera se le puede parar bien como un hombre no le puede decir nada así algo bonito algo en serio ayer la estelita le dice papi vengase aquí conmigo le dijo hasta atrás iba la estelita papi vengase para acá ay no le dice que nosotras somos amigas no 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 no